Después de que el pasado miércoles se viera a Jean-Claude Juncker tambaleándose y a punto de perder el equilibrio en la cumbre de la OTAN, el portavoz de la Comisión Europea ha explicado que se debió a una crisis especialmente dolorosa de ciática que vino acompañada de fuertes calambres. Y ha dicho que ya con anterioridad, Juncker había explicado que esta ciática afecta su capacidad para caminar. Este fue el caso el miércoles por la noche, ha dicho, y agradecido que los primeros ministros de Holanda y Portugal le ayudaran en ese doloroso momento. Pero la situación ha suscitado todo tipo de especulaciones, incluida la posibilidad, apuntada por esta periodista, de que hubiese bebido más de la cuenta. Considero de muy mal gusto que cierta prensa trate de hacer titulares insultantes, explotando el dolor del presidente Juncker. Le ha contestado. La comisión ha dicho que Juncker está tomando medicación, pero que su salud es buena y mantendrá todos los compromisos de su agenda hasta el final de su mandato.